Ya se lo no, diferentes, ya vieron su primera rolita así más corrido, ahorita vamos a platicar un poquito de los temas románticos, porque también hay que poner los romanticones, aunque ahora la morra es estar al revés, no les gustan los corridos, anda como que volteado el rol. No me das medias, medias loquitas y atarás, pero vamos a encargarnos de que vuelva uno a traerse lo romántico, lo más bonito. La verdad es que lo romántico, lo norteñito así sabroso, sigue siendo algo muy importante. Hablando de lo norteñito o lo típico de la música norteña, alguna agrupación que les haya motivado, que les guste así independientemente de cada uno, a mí en lo personal que digan me gusta tal agrupación. Obviamente los héroes del norte son un buen grupo. La buena es los novatos, traigan el recodo y todo ahí con ellos. Sí, sí, a lo mejor, no, fíjate yo, pienso que intocable, es un, la verdad, los admiro mucho, forma de tocar y lo que plazman también ante la gente, es algo muy bien. ¿Qué grupito le gusta? Realmente los va a revivir, es el de Ola. Un saludo a toda la raza de los nuevos rebeldes. ¿Acá mi compo? Pues yo también estoy con Intocable, la verdad. Intocable. ¿Ya está ahí acá? Intocable también, si no es una... Pierro, Don Ricky Muñoz, es un gigante grande. Mi grupo Palomo me gusta mucho. Ahí está, el estilazo a Monterrey, la neta, hay buenísimos grupos, ¿no? Hay buenísimos grupos. Yo creo que si nos vamos a ir por el lado de los corridos, pues hay excelentes grupos como los nuevos rebeldes, ¿no? Que realmente están, siempre han sido un termómetro de lo que está sonando la música de corridos. Y si hablamos de música norteña, pues ahí está lo que da Monterrey en Obleo, ¿no? Que son grupos como Vuelvo, Palomo, Intocable. La leyenda. La leyenda, ¿no? Que ahora está durísimo. Ustedes, en sus presentaciones, lo de ustedes, pero también lógicamente cobers, ¿no? Claro que sí. O sea, tratamos de plasmar que nos vaya conociendo la gente con nuestros temas. Y también, o sea, ¿por qué no? Si igual nos gusta, o sea, nos gusta mucho la música y también, ¿por qué no nos corren? Estas agrupaciones que admiramos y más que nada lo que pide la gente. Tratamos de plasmar lo nuestro también para que nos vayan conociendo poco a poco. Queremos, este, pues, robarnos un pedacito, un pedacito de su corazón para que nos digan, ahí están los nuevos diferentes. Oye, yéndonos ya a la intimidad del grupo, ¿quieres el galanzón del grupo? Ah, pues, yo soy el galón. ¿En todos los grupos hay uno enamorado? Pues, fíjate, yo pienso que todos, ¿no? Imagino que todos. ¿Todos tiran por el mismo? Sí, no, yo pienso que sí, este... Pero, pues, acá mi compa se... Ah, yo. Todos están solteros, un poco, yo. No, solteritos. Los que tienen novios son ahí. Ah, no, 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 ya no hay bronca, ¿no? El rollo es cuando ya están amarrados. Ay, sí. Pues, el galanzón, la neta, mi compa. Nos ha ido bien ahí con la burrita. No, pues, nos ha ido bien, a favor. No, pues, no lo negan, ese calado. Claro que no lo ven. No, porque dicen que son mujeres no es cierto, no es cierto. Sí, es muachachas, ¿eh? No, más lo quedan, no, mi compa. Es todo. Vamos a echar un pedacito para que conozcan la rolita, el lado romántico ahí, los nodos diferentes. Primero, ¿de quién es la rola? Ok, de acá, mi compa. La mamá rola, es del ávera. Siempre estaba doliendo. Son carnales, se parecen mucho. ¿Cuántos son carnales? ¿Un año diferente? También mi carnales. Ay, ustedes son carnales. Ah, pues, ahí está bien familiar, el obvio. Acá lo único que le hacen bola a mi compa es mi millón de compas. No, no, ya está. ¿Nani no tiene hermanas como para ser los hermanos este gabate? No, ni aunque tuviera. Está muy feo. Ya está. Yo arrojaba un pedacito de rola que es de mi compa. ¿Se llama cómo la rola, compa? Se llama hoy, compadre, dice más o menos. Ah, sí, sale. No olvido tu dulce risa. No, no olvido aquella caición que nunca nos hizo amor. Ah, sí, sale. No olvido tu aplicações para las voñas. Ah, sí, sale. Cuando te fayas las hojas, no te fayas. Ah, sí, sale. Ah, sí, sale. ¿Y la verdad esta buena la rulita no? ¿Bien enamorado Islomba cuando la hizo o como estuvo el rol ahí cuando la hizo la rulita? Pues estaba ahí en entrada con una plebita pero pues... ¿Nos hizo? ¿Si hizo o no se hizo? No, pues por eso la canción hizo. Pero no se llama como? Oye... Pero no se llama Karen. Pero no se llama Karen. Oye, no, no se llama Karen la muchacha. No, ni vio en Tijuana, ni vio en Tijuana. Ni en Tijuana ni eran vecinos. Ni eran vecinos ni nada. Oye, la neta esta chida la rulita. ¿Videos que andan haciendo con respecto a promoción alternativa de la música? Espérate, vamos a sacar el video de esa rulita. Tendremos varios temas pues, pero nos estamos enfocando en esa. Que la gente la vea conociendo. Y vamos a sacar el video, el del tema hoy. Va a ser algo muy bueno. Vienen sorpresas. Venimos con todo, echándole todas las ganas del mundo. Para robarnos el corazón de la gente. Las plebites y todo. ¿Quién es el que echan hoy en el Facebook? Aquí ya tiene que haber uno que sea el bueno del Facebook. Ah, el Facebook el bueno es aquel. Ah, el oficial es aquel. A ver mi compa, invita a la gente ahí para que entre su Facebook y se agree. Bueno, pues la página de Facebook es los nuevos diferentes. Ahí nada más le daba clic en los nuevos diferentes y ahí menos que se encuentran. Y música para encontrar música de ustedes en YouTube también tienen su canal de YouTube. Sí, el canal de YouTube es Alexis de FTJ. Ahí se puede meter. Y no olviden, busquen los nuevos diferentes que van a participar en el video del video. Ya está. Pues aquí hasta los que no hablan. Hablan acá mi compa para que se despide a la gente. Y le encargo mucho la música de los nuevos diferentes a la gente de Paximax. Y le encargo mucho la música. Y le encargo mucho la música. Y le encargo mucho mucho la música. Mejor compa dar un saludo a toda la gente de Tijuana que nos apoyó mucho. También a los mexicanos que vamos a estar dando penas en sus corazones para ir. Comencemos a despedirnos mi compa. Un saludo a toda la gente de Tijuana A todos los que nos apoyan A las amistades que siempre están ahí atrás de nosotros Y donde vamos nos apoyan Y nos siguen imposiblemente Un saludo para ellos Ya está, despedimos de nuevo Agradecer a la gente de Mexicali Y sobre todo encargarles muchísimo Ya dijimos del Facebook Ya dijimos del canal de Youtube Encargarles el disquito Y para cuando lo tenemos por aquí Ya de hecho tenemos promocionales Ya andamos regalando discos Más que nada para que mi cliente nos esté escuchando Próximamente igual lo pueden pedir en la radio Y pues más que nada agradecer a toda la gente Que nos está apoyando Nos está echando todos los kilos Igual el apoyo se les agradece También aprovechar el espacio para un saludo a mi familia Y a mi mamá que nos está dando de aquel lado Y a mi papá donde quiera que esté Y estamos echándole ganas Ya está señores Pues es la música de los nuevos diferentes Les los encargaron muchísimo Los vamos a tener aquí en Forza Max Cuando tengan su video listo Pues lo vamos a estar promocionando con mucho gusto aquí Esperemos Y siempre que les encargamos el apoyo para un grupo Así lo tenemos Así que no va a ser excepción Les encargamos muchísimo la música De ellos Y esperamos que les haya gustado muchísimo Otro momento que pasamos con ellos platicando Aquí en Forza Max Ellos son los muchachos de los Nuevos diferentes Están aquí en Forza Max